Hola a todos, aquí estoy haciendo un cake, un pastel, para el cumpleaños de mi papá, que es mañana, 15 de junio. Estoy emocionada porque es la primera vez en mi vida que le voy a hacer un cake a mi papá. Y pues veremos cómo queda. Ya hice una motora con model chocolate. Se la voy a mostrar en un minuto. Mejor dicho, hice dos motora. Una de ellas me gusta más que la otra, pero voy a poner las dos juntas. Ahora estoy haciendo mi propio pan grease para ponerle a los moldes antes de poner la mezcla. Ya no me gusta usar el spray o mantequilla, porque me recomendaron mejor que usar el pan grease. Se puede comprar hecho o también se puede hacer. Muy fácil. El cake ya lo tengo en el horno. Ya está metido en el horno. Hace como 10 minutos lo puse. Tengo que esperar de una hora a hora y media para ver si está listo, si está redo. Y pues tengo un reguero, porque aquí en la cocina, porque ya saben, haciendo baking ya saben. Ahora tengo que lavar esto. Les voy a enseñar un poquito de reguero que tengo. Miren, jeje. Allí están todos los ingredientes. Allí están mis notas. Aquí están. Ahí está todo. Y pues déjenme mostrarles la motora. Esta es la motora que le hice a mi papá. Hice dos. Este primer letrero de Harley Davidson no me convenció. Lo voy a eliminar. eliminado. No. No me convenció. No me gustó. Intenté este segundo, el cual me gusta mucho más. Esto irá arriba del cake, de pie, encima del cake. Esta motora me encantó como me quedó. Me fascinó. La hice más o menos mirando la motora que tiene mi papá. Sé que no quedó igual. Obviamente no. No quedó igual. Pero traté de hacerlo lo más parecida posible. Esta es la que me encantó como quedó. Y esta es la otra motora, pero tengo que arreglarle todavía. No se preocupen. No se crean. Tengo que arreglarle. Tengo que hacerle unos detalles. Esta es la próxima motora que posiblemente le añada también en el cake. Pero a esta le falta. A esta tengo que hacer un poquito de trabajo. Esta ya está ready. El letrero ya está ready. Y este no lo usaré. Ahora voy a forar esto. Porque me gustaría llevar un papel de colores. Este lo compré en Walmart. Pero es muy sencillo, muy plain. Yo le quiero añadir un poco de colorcito. Veremos cómo quedan. Me muestro luego. Bye. Ok. Aquí. Arreglando el cake para comenzar a decorarlo. Estoy limpiando las porillas. Yo no quiero que tenga frosting en sus porillas. Y ya solamente falta decorarlo. Aquí decorando. Todavía no tengo idea de qué voy a hacer. Por lo pronto estoy haciendo pasto color verde. Ok. Aquí tengo los colores. Todo hecho naturalmente. Y aquí estoy trabajando en el cake. Ok. Aún no lo termino. Resultado final. En breve. Ok. Este es el resultado final. Bueno. No final. Porque voy a poner encima las motoras que les mostré. ¿Se acuerdan? Hace ratito. Las motoras. No sé. Tal vez aquí. Una aquí. La otra aquí. No sé todavía. O una aquí. En esta esquina. La otra aquí. Bueno. No sé. Más adelante les mostraré cómo quedó. Cómo me decidí ponerla. Porque es una decisión difícil. Tengo que pensar dónde las voy a ubicar. Sí. Lo sé. Se me olvidó la D. Después de la T. La D. Ay. Después de la H. Perdón. Después de la H. Se me olvidó la D. Oh my God. Pero por no dañarlo. No lo quise dañar. Y prefiero dejarlo así. Y bueno. Pues eso es todo. Mañana les sigo grabando otro pedacito de lo que vayamos haciendo. Bye. 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 Gracias por ver el video. Hola, pues les cuento que camino a casa de mi papá, nos falló la banda, empezó a botar mucho humo, no sabemos qué puede hacer, por lo menos si fuera en la manguera sale, no para nosotros, esperamos que sea el que nos da la transmisión o el amor o algo así. Y aquí estamos, preferimos que esto sea tradicional, que no tengamos que llevar sin grúa hasta acá, que estamos bien lenguas, mejor, más no es el lugar que va a salir, conciencia que se arreglen en la media porque es algo sencillo, aquí traigo el key, allá están las decoraciones miren allá, allá de frente, porque no se la puede poner todavía, las niñas están en el baño, y pues esto es San Agustín, Florida, este es un red area, donde descansa la gente, gracias a Dios nos dio tiempo de llegar por lo menos al red area, y nos quedando a mitad de la calle, en el medio de la calle, entonces veremos qué pasa, les seguiré contando luego. Un videíto, digan hola YouTube, digan, ahí está Barbie, no se te olvidaron, por ahí va, 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 va Papi, di hola a YouTube. Di hola a la gente de YouTube. No, no, no me pongo en YouTube. Mira, di hola. No quieres salir en YouTube. Papi no quiere salir en YouTube. Y tu beba, tu quieres salir en YouTube? Si? Y Looney, quieres salir en YouTube? El es Looney. Looney Tune. Y ya, de verdad. Está cocinando la horne. Miren, quien quiere comer? Costillas con humo. Está rico, se ve rico. Y aquí queda el carbón encendido. Y aquí queda eso, carbón y todo. Que va? La cortilla de nuevo. Huélala, sabe rica. ¿Quién quiere? Hola. 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 Ayer le cantamos. Happy birthday to you. A Papi, con el bizcocho que le enseñe ya. Ayer le cantamos. Entonces, hoy fuimos a la iglesia todos juntos en familia. Estuvo bien bonito. Estuvo bien bonito. Conocimos al pastor. La pastora. A los hermanos. Y un compasí bien bonito. Se me olvidó tomar video de la iglesia. Se me pasó. No. No. La próxima vez que venga le tomo un video un poquito, pero se me pasó. No. 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 Mira. Se cayó encima el pobre perrito. No. Ok. Bye. Aquí estamos en Jacksonville. Es un puente que hay que cruzar. Lobe. Gracias, Raúl. Lobe, vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver...